...ponerse mediante el COVID-2 para que no sean víctimas o posibles víctimas de la delincuencia o de este tipo de fraudes. Entonces, sí hemos notado más que se levanta este tipo de fraudes. ¿Por qué? Porque como duramos mucho tiempo cerrados por las condiciones de la pandemia, ahora que abrimos, pues las citas no nos dan. Estamos trabajando un 30% de capacidad, por lo tanto no tenemos la capacidad para recibir a tantos usuarios en el mismo día. Gracias por ver el video.